Por una mujer bonita me voy a comprometer Aunque sea de pasadita yo la he de venir a ver Por una mujer bonita que vive en este lugar Aunque sea de madrugada la tengo que visitar Esa mujer que me gusta que vive por estos barrios Conmigo se va a pasear aunque se disguste en barrio Voy a pasar por su casa pa' que me mire la gente Al cabo nada me pasa que solo tengo pendiente Antes que la mar se seque me la tengo que llevar Antes que los de ahí enfrente me la vayan a ganar Esa mujer que me gusta que vive por estos barrios Conmigo se va a casar aunque se disguste en barrio